Hola, de nuevo os voy a enseñar otros monumentos aquí en el albón, en el albón. Bueno, como tengo poca memoria, haré frases así, 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 vale. Bueno, os enseño, aquí lo pone el plano, vale. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.